Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 9, donde se abordará el tema sobre las técnicas de trabajo intelectual, lo que permite potenciar los aspectos positivos de las estrategias de aprendizaje mediante el conocimiento de métodos eficaces de estudio para adquirir un método personal. Dentro de las técnicas para un estudio eficaz está la lección, que permite más que empezar a leer, renovar la motivación para el logro de los objetivos propuestos. Esto se logra dando racionalidad al acto de estudiar, siendo consciente de su utilidad y relacionando el nuevo aprendizaje con el que ya se sabe. Otro aspecto es comprobar qué se afronta al estudio en buenas condiciones. Para ello es necesario evitar la ansiedad, tener una buena planificación y un buen equilibrio entre el estudio y los compromisos. Otra forma de relajarse física y mentalmente antes de ponerse a estudiar y dejar aparcadas las preocupaciones. Cuidar la atención es un aspecto importante para evitar distraernos, comprobando las condiciones ambientales y tratando de no estudiar en momentos de fatiga. Además, es importante revisar que la visión sea correcta y de ser necesario utilizar lentes. Aprender de modo activo es un aspecto que se consigue haciéndonos preguntas a leer, manteniendo un diálogo intelectual, subrayando lo más importante y consultando en el diccionario y a su autor. Implicar al máximo los sentidos para favorecer el recuerdo, como el tacto en el subrayado, la vista, tratando de localizar las cosas, el oído al recitar o dar un tema, o incluso grabando para aprovechar los momentos cuando realizamos una tarea mecánica. Tener un método de estudio es aprender caminos ordenados que nos lleven a lograr los objetivos propuestos, buscando fórmulas que ayuden a retener los pasos que hay que seguir para un estudio ordenado. Entre los más conocidos está el método Lobiviler, que en sus siglas en inglés es SQ3R, que significa V, de vistazo, es dar una visión amplia de lo que a posterior se estudiará a detalle. I, interrogarse, es hacerse preguntas que le ayudarán a entender el texto. L, de leer, es leer en forma eficiente, verificando si se captó el pensamiento del autor. E, expresar, es repetir para ayudar a la retención de los contenidos. R, repasar, es verificar lo que se aprendió. Otro método que permite un estudio eficaz es el E2LCER, donde E es examinar, es decir, revisar de forma general lo que se va a estudiar, el título, encabezados, esquemas, gráficos, bibliografía, es decir, en sentido general lo que se va a estudiar a posterior. Esto permite sintetizar, estructurar, organizar los contenidos y retenerlos en la memoria con mayor facilidad. L, de lectura, realizar la primera lectura rápida, haciendo una idea general, pero sin perder la comprensión del mismo. L, lectura, este debe ser atenta, de forma comprensiva y que permita dar respuesta a las preguntas planteadas. Es importante leer todas las ilustraciones para esclarecer lo que dice el autor. Además, hay que tener en cuenta las frases subrayadas en cursiva o en negrita. Recuerde que saber leer es importante, pero para el estudiante de modalidad a distancia es imprescindible. Por lo cual, el libro debe ser su confidente, que despierte el gusto por la lectura y disfrute de ella. Además, leer de forma rápida para no perder el tiempo y tener una buena velocidad de lectura, la cual se define por el número de palabras que se lee en un minuto. Ese de subrayado. De ideas fundamentales, las cuales se pueden realizar señalando con un lápiz o anotando al margen la palabra clave, donde el objetivo es identificar ideas principales que servirán a posterior. Cuando el subrayado está desarrollado en forma correcta, se puede recordar en sentido completo el texto. Las ventajas que presenta esta técnica son agilizar el estudio, motivar el proceso lector, fijar la atención, incrementar el rendimiento y en especial ayuda a la comprensión, memorización y a la realización de un buen esquema. La forma de subrayar depende de cada estilo de estudio. Puede utilizar notas marginales, subrayar de distintos colores, utilizar signos como líneas, puntos suspensivos o figuras. El esquema es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas fundamentales de un texto, de manera ordenada y lógica. Ayuda a la retención y facilita el proceso de archivo en la memoria porque el esquema sirve para fijar lo que no debemos olvidar, ya que se graba mediante los sentidos. Al elaborar el esquema se desarrollan capacidades como la organización, análisis, síntesis, relación, orden lógico, entre otros. Las normas para realizar un buen resumen son responder las cinco preguntas periodísticas del qué, cómo, cuándo, quién y por qué es bueno considerar también el dónde. Utilizar el menor número de palabras para de una sola mirada captar el tema. La precisión, brevedad, claridad y concisión son reglas que deben estar presentes el momento de elaborar un esquema. Los elementos son título, apartados e ideas que explican cada apartado. Se debe realizar el esquema cuando se domine el tema y se parte del subrayado bien hecho. Es importante hacer un primer borrador y revisar para ver si se puede resumir más aún. Existen diferentes tipos de esquemas. Entre los más utilizados pueden ser el esquema gráfico, el de flechas, llaves o barras. De desarrollo numérico, mixtos, ramificados y diagramas de flujo. Cada uno con sus características específicas que lo hacen diferente el uno del otro. Al hablar del resumen, es describir algo en forma sucinta, expresando lo más representativo e importante. Esto facilita los repasos y el poder desarrollar más ampliamente un tema. Además, ayuda a la comprensión, concentración y a la realización de un estudio más personal, activo y eficaz. Recuerde que el resumen debe tener máximo el 25% del texto original y mantener la idea que el autor transmite en su obra, para lo cual es importante considerar los siguientes pasos. Lectura explorativa, examinar el tema o lección. Lectura detenida, donde se identifican las ideas principales y se pueden entender la opinión del autor, las cuales se deben subrayar para luego comprobar y explicar en voz alta el contenido. Ordenar las ideas y comprobar con el texto que tengan relación entre sí. Caso contrario, completar o corregir lo necesario. Exposición. Es importante para darnos cuenta los temas que no hemos retenido y que son fundamentales el momento de exponer el tema. Se recomienda hacerlo a una persona que conozca para que vea lo que se olvidó o es importante. Cuando no tenemos a esa persona, se sugiere grabar y percibir las cosas que se han olvidado. Además, este material sirve de refuerzo cuando estamos lejos de casa. El repaso es la forma de fijar en nuestra memoria lo que ya supuestamente se ha entendido, por lo cual es importante hacerlo en forma inmediata, para luego espaciar el tiempo entre repasos. Es importante también al revisar un nuevo tema, recordar los temas anteriores. De esta forma, se fija en nuestra memoria y al volver a repasar los temas de un bloque o unidad, será más fácil recordar y unificar el contenido nuevo. Recuerden, estimados estudiantes, que la perseverancia es el combustible para la realización de todos sus sueños. Adelante y éxitos. Nos vemos en el próximo video.